Pues a mí me parece que Etel primero fue una pintora incansable, una pintora muy disciplinada, muy estudiada, estudiosa de la misma tradición de la pintura. Esa tradición renacentista que comienza con el yoto, y para ella el yoto representaba no solo el intento del pintor por incluir la profundidad y por pintar en ese espíritu moderno, digámoslo así, sino también esa relación del yoto con la naturaleza y con el cuidado, digamos. Bueno, no, pero me fui por las ranas. Entonces yo creo que ella es muy estudiosa de la tradición occidental de la pintura, una pintora muy disciplinada, muy dedicada a su oficio. Con una biblioteca enorme que ella estudiaba, con referencias a artistas contemporáneos, constante, porque ella viajaba a Estados Unidos, visitaba exposiciones. De entrada ya hay una obra hecha con mucha seriedad. Pero por otro, yo creo que ella es muy importante en ese paso de valorar la obra individual, pintada, para contemplar el cuadro, a la idea de que el arte debe ser más un testimonio de la experiencia, de que el arte debe dar cuenta de esa vida cotidiana del artista y que para ello una obra individual no es suficiente, sino que hay necesidad de concebir, digamos, toda una exposición sobre, digamos, sobre una temática o sobre una problemática en específico y que la misma exposición se concibe como una instalación. Yo creo que ella fue muy pionera en eso, en concebir, digamos, sus obras más allá del objeto individual del cuadro y siempre eran series y eran instalaciones porque ella terminaba llevando cosas de esos objetos de la casa, muebles, en fin. Entonces, es muy pionera en esa concepción contemporánea del arte, me parece a mí. Y también en esa idea de que lo importante en el arte es ese testimonio de lo cotidiano es esa interacción social en lo cotidiano con los problemas que tenemos en nuestro entorno y cómo es nuestra respuesta a esos problemas. Pues yo creo que Tel también nos aportó mucho porque ella siempre pensaba que cada uno de nosotros tenía algo que decir en la medida en que cada uno de nosotros respondía de manera diferente digamos a ese entorno violento o a la guerra. Entonces, yo creo que ella fue muy importante también en eso. Gracias. Gracias. Gracias.